¿Como besar a Jackie Bieber? EN TESTEN Hola Con nosotros Lolo y Keko Nos vamos a dedicar ahora a hacer tutoriales Tutu tutu tutoriales Tutu 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 Que lo percuto El primer tutorial que vamos a hacer es Como besar a Jackie Bieber EN 3D EN 3D Se necesita Una foto de Jackie Bieber Un cartoncito Una tijera Una plasticola Un plasticola Y una cinta Una cinta para tapar la boca No La boca tiene que estar abierta Y lo mas importante Lo mas importante Es Una lengua de cordero No ¿Quieres saber como se hace? Si Vamos a ello No Bueno, bueno, bueno Ya estamos pegando Si La carita de Jackie Bieber Con el cartoncito Le hemos recortado la boquita La boquita Y ustedes se preguntaran ¿Para qué? Para meter la lengua La lengua Ay Ay Dejame que tire un poquito de la lengua Ay Mira, mira, mira Ay, Jackie Ay, Jackie Ay 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 Que rima Déjamelo Déjamelo a mí Ay 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 Hola, soy Justin Bieber, si te gustó el video dale a me gusta, dale a like, suscríbete y compártelo conto los tus amigos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah, que te quiero ver la lengua! ¡Ah, que te quiero ver! ¡Ah, que te quiero ver! ¡Ah, que te quiero ver! ¡Boluda!